Bueno, la verdad que los controles están. Realmente uno, digo, el Estado Municipal está presente justamente el individuo escapado de uno de los controles. Endurecer las penas ya lo hemos hecho. Yo he sido uno de los autores, uno ha sido uno de los autores hace dos años y medio cuando intentaron atropellar otro inventor de tránsito. Cabe destacar y contarle a la comunidad que es un problema que tenemos todo el tiempo. Ahí mandamos a comprar una unidad nueva con cámara que la estamos a punto de entregar. Con nuevos mecanismos, nueva tecnología. Estamos trabajando en un plan integral para toda la ciudad que ya lo venimos hace rato. Obviamente que eso depende también de los recursos disponibles pero estamos trabajando ya en un plan integral. Hoy hay una reunión para ver cómo avanza con defensa civil, con la dirección de tránsito. El Estado ha estado presente. El Estado Municipal ha estado presente. Y creo que esta vez la Justicia ha actuado rápidamente. Porque la verdad que a veces también falta el acompañamiento. Nosotros hemos puesto multas y sanciones correspondientes porque realmente uno actúa. Actúa el juzgado de falta, actúa el inspector de tránsito. Hemos puesto multas de hasta 50.000 pesos. Lo que dicen las normas es la primera infracción, tres meses de suspensión del carnet, la segunda seis. Y así va progresivo. Creo que para estos casos ya directamente hay que endurecer. Ya lo hemos endurecido. Pero aún así y todo siguen, uno le retira el carnet como municipalidad y siguen manejando. Y obviamente la municipalidad controla y pasa esto. Se escapan de los controles. Entonces ahí creo que tiene que actuar muy fuertemente la Justicia que creo que lo canatularon muy bien desde la cuestión legal, desde la cuestión técnica. Y nosotros acompañarían endurecer los procesos. También cabe resaltar que cuando uno endurece los procesos en la calle, la crítica es están recaudando, están recaudando. No, cuando salimos los operativos, los operativos en conjunto con otras fuerzas, justamente lo que tratamos es esto. Cuando uno endurece y sube las multas, endurece absolutamente todos los mecanismos, bueno, casualmente estamos tratando de prevenir esto. Y de hecho, este año hemos secuestrado muchos más autos, creo que un 30% más, me decía la dirección de tránsito, con respecto al año pasado en las alcoholemias que hemos hecho en los operativos nocturnos. Entonces, realmente eso se trabaja y ahí está la presencia del Estado. Y después tenés los individuos que atentan contra la vida de otro ciudadano, que no respetan ningún tipo de norma, aún el Estado es de presente, porque generalmente transgreden, y ahí es donde tiene que actuar la Justicia y ser severa con este tipo de acciones. Gracias. 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 Gracias.